Hola que tal amigos de Life in Beats, yo soy Jame Mir y el día de hoy tenemos unos Walkman, los Walkman NWZW273S que son unos Walkman especialmente hechos para deporte, incluso los de Sony nos han dicho que están pensados sobre todo para los deportistas que naden, o sea los podríamos llevar a la piscina sin ningún problema tenemos 4 GB para meter toda la música que queramos y lo podemos llevar a la piscina vamos al unboxing, estos Walkman son los típicos de la familia de Sony que tienen una memoria interna, en este caso son de 4 GB entre las grandes cosas que tienen es que como les decía se pueden utilizar directamente en agua pueden resistir hasta 2 metros de profundidad en agua en cuanto a la pila, según lo que nos dijeron los de Sony tenemos hasta 8 horas de pila para poder estar reproduciendo lo que queramos o si queremos usarlos rápidamente y cargarlos rápidamente tienen un cargador que lo pueden cargar nuestros Walkman en 3 minutos y eso nos daría hasta 60 minutos de reproducción continua y pues eso es lo que tenemos en cuanto a la pila ya tenemos aquí nuestros Walkman afuera de la caja bueno casi, esta parte de los plásticos es bastante difícil entonces vamos a dejarlos por un lado, vamos a ver que más tenemos muchos, muchos instructivos de este lado ya nos encontramos el cargador rápido este es el que les decía que puede cargar nuestros Walkman en 3 minutos es bastante compacto, bastante fácil de usar según lo que se ve vamos a dejarlo por un lado ah miren por aquí también se me olvidaba comentar que es USB y al parecer no trae otra cosa más que eso entonces vamos a tratar de sacar los Walkman de la caja listo, salió de un lado y ya salió de otro es muy fácil de usar estos Walkman para poderse los poner lo único que tienen que hacer es tomarlos de esta manera su cabeza iría de esto y estos irían sobre las orejas y se introducen en sus oídos haciendo un movimiento hacia arriba o hacia abajo en cuanto a los botones que tenemos por acá abajo nos dice cuáles son los botones acá están los de volumen acá están un botón que nos dará el Shuffle o Playlist y por acá tenemos el Adelante Atrás, Play o Pausa y por acá tenemos un Lock para por si estamos tocando los botones sin querer pues ponemos nuestro Lock y ya no pasa nada y por último aquí un botón que es el de prendido o apagado y yo estos Walkman no tiene entrada USB entonces ustedes se preguntarán cómo cargo mi música a los audífonos bueno lo único que tienen que hacer es colocarlos en el cargador tienen que hacer irían de esta manera y eso es todo con eso ya los podremos cargar los podremos sincronizar con nuestra música o con nuestras Playlist y son compatibles con Mac y con Windows y en la parte del software a la hora de conectarlo lo único que pasaría es que se conecta nos va a descargar un programa directamente a nuestra computadora lo instalamos ya que lo tenemos instalado ese será el programa con el que podremos manejar nuestra música lo que nos dice Sony es que nos promete que va a ser muy muy fácil la parte de transferencia de nuestra música a nuestros Walkmans nada más tendremos que picar jalar y listo ya tendremos la música en nuestros Walkmans esto es todo en la parte del unboxing de este producto yo fui Jame Mir muchas gracias si les gustó el video denle like si no les gustó comentenos por qué no les gustó qué les gustaría que arregláramos y nos vemos adiós y y Gracias por ver el video.